Lo bueno es que cuando uno viaja, come bien, porque parte del viaje es la comida, ¿sí o no? ¡Cuatro patos! ¡Mire, mire, mire! ¡Ah, su madre! ¡Me vuelvo loco, Carlito! ¡Ay, saca fuerza! ¡Mira, eh! ¿A tu marido lo agarras y lo ahorcas o no? Han invadido mi carril y he tenido que salirme a la auxiliar porque si no moría, ¿eh? ¡Ah, el señor lenguado! ¡Lo sigo! ¿De México? ¡Mija! ¡No se creo! Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carlos, más conocido como el Tío Lenguado. Estoy en la ciudad de Lima, Perú, y me voy a dirigir a mi casa en la ciudad de Piura. Voy a recorrer mil kilómetros en mi nueva moto. Amigos, acabamos de pasar el pedaje de Ancón. Todos hacen su parada previa. Como debe ser, revisan sus carros, sus motos, sus equipajes. Yo, como siempre, antes de hacer cualquier cosa, me encomiendo al jefe. Jefe, buenos días ante todo. Acompáñame en este largo viaje. Por favor, que vives sano y salgo a mi casa. Gracias, jefe. Estamos llegando a Chancay. En Chancay hay dos sitios clásicos donde tomar desayuno. En El Pino y en Pipo. Como a Pino ya fuimos, ahora vamos a ir a Pipo. No, 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 no. Ah, ¿quiere foto? Me vas a regalar gasolina. Miren cómo se peinan, se peinan. Mírenla, mírenla. Buenos días. Ah, ¿cómo estás? Hola. Una fotito para los sitios. Claro, por Super Station. Nos seguimos ustedes. Buena, eh. Miren, miren, miren ese desayunazo. Su pan con salchicha, su tamal de supe y su café. Lo bueno es que cuando uno viaja, come bien. Porque parte del viaje es la comida, ¿sí o no? Buen provecho, servido, pero no con vido. Amigos, acá estamos, la cuenta. Miren, 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 miren. No sé si es barato o no, pero es bien rico y fresco. Es decir, ya saben. En Chancay, vengan a Pipo. Seguimos rumbo hacia el norte. ¡Hola! Esto no me conoce mucho, creo. Pero bueno, ya me conocerán. Llegamos a Guarmey, 294 kilómetros. Tanque en reserva. Vamos a tanquear. Total de gasolina, 79 soles. 3.8 balones. ¡Su madre! No es tan económica. Nada técnica en Guarmey. Se compra su agüita helada. Vamos al baño a miccionar. Te lavas la carita. ¡Y listo! Son las 10.07. Salimos de Guarmey. Estamos en Casma. Son las 11 de la mañana. Hemos recorrido 373 kilómetros. Voy a almorzar en un restaurante que siempre venía con mi padre. Como él era de Trujillo, cada viaje paraba acá. Estoy en la ciudad de Casma, 375 kilómetros. ¡Hola! A 375 kilómetros al norte de Lima. Pero voy a parar a almorzar porque acá siempre paraba mi viejito que más descanse. Viejo que está en el cielo. Nosotros lo veremos. Siempre paraba en este restaurante. Miren, les voy a enseñar cuál es. Restaurante Libertad, Casma. Miren los platos, miren los platos que hay, ¿eh? Mixteca a la parrilla, lomo saltado, cabrilla panado, minorese de pollo, cabrilla frita, vigila a los pobres, picante, uy, lenguado. Uy, hay lenguado. Mejor me voy a poner. Ceviche de pato, seco de cabrito, patita con maní, caucao y ensalada de palta. Yo me voy a pedir un ceviche de pato. Lenguado no porque yo no soy caníbal. Tío, ¿tú eres acá el vigilante? ¡Ah, tío! ¿Cuántos años tienes? 74. ¿Cuánto? 84. ¡Ah, su madre! Estás parado, tío, ¿ah? Estás parado. ¿Cuál es el secreto, a la franca? Bueno, la cintura es lo mejor. ¿Ah? La columna y después de mí. ¿Cuántos años tiene este restaurante acá? A ver, ¿cuántos más o menos? Muchachos, bueno, pues, este está aquí en el centro. Antes del terremoto. ¿Ya? Y se cae en la plaza. ¿Antes del 70? Arriba en la calle. ¿Ya? En el medio de nada. Nada más se terminó. ¿70? O sea, ¿tienes 50 años? Acá. ¡Ah, su madre! Está bien, ¿eh? Buena suerte, buena suerte. Miren, me tiro a la cocina. A ver, miren, miren eso, miren, miren. ¡Ah, su madre! ¿Eso es pato? ¿Cuántos? ¿Cuántos patos hay ahí? Cuatro. Cuatro patos, miren, miren, miren. ¡Ah, su madre! Me vuelvo loco, qué rico. ¿Neñito, allá está? ¡Ah, su madre! Pero échale como si fuera para ti. ¿Pues, ya ves? Qué rico frejol. Ahí están los frejoles, ahí está un poco más de arroz. Buena. Bien, ahora... Miren, 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 miren eso ahí, ve. ¿Qué parte quieres? ¿Tienes? Pecho, pues. Ah, pecho. Sí, miren, como si fuera a tu hijo, así. Ahí está, para tu hijo. ¿A mi hijo le gusta el pecho? ¿A tu hijo le gusta el pecho? Sí, eso. Claro. Ay, 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 ay. ¿Qué se le va allá? Miren, miren, el juguito, encima del arroz, encima del arroz del jugo. De jocado, mira, un poquito más, encima del arroz del jugo, mira, de jocado. ¡Wow! ¡Wow! Acá me voy, pero doblado, ¿ah? De verdad que está serio, ¿ah? Miren, miren esto ahí. La verdad que está muy, muy bien, de verdad. Y lo bueno que es, aquí no me conoce nadie. O sea, que me está dando lo real. No hay que, es el tipo de animado, no. La verdad que está, 10 puntos, ¿no? Ahí está, amigos, 30 soles, un platazo de ceviche pato, más su jarra de cebada. ¿A dónde? Acá, miren. Restaurante de libertad en Camba, y de verdad, que hacía años que no comía algo tan rico. El ceviche de pato de acá es mejor que la Copa del Mundo de Qatar. Con eso se lo digo todo. Seguimos rumbo, rumbo al norte, por allá. El túnel de Coisco, saliendo de Chimbote, hay un túnel muy bonito. Desde Lima a Tumbe solamente hay dos. Uno que está antes de Warmey, y este que está saliendo de Chimbote. Estamos en Trujillo, tierra de mi padre, 554 kilómetros. Saliendo de Trujillo, puse gasolina, 75.72, 3.49 galones. He pasado ya a la ciudad de Trujillo, he recorrido 585 kilómetros, según comentario, dos veces se han invadido mi carril y he tenido que salirme a la auxiliar porque si no moría. Conclusión, no respetan a las motos, a los vehículos menores. Segunda conclusión, que la tengo hace tiempo que lo digo, ¿por qué más del 70 o 80% de los conductores en las carreteras van a la izquierda? Él cree que está en lo correcto, cuando está totalmente equivocado. El carril de izquierdo, señores, es solamente para pasar. ¡Se van a la derecha, hermano! Encima se molestan. Miren, no, miren, no, miren. Señores policías, por favor, apliquen, apliquen. 670 kilómetros y voy a entrar a Pacasmayo por tres motivos. Uno, a esta hora hace demasiado viento en este sector del norte y hace mucho esfuerzo con el cuello para manejar en moto. Dos, en moto no me gusta manejar de noche tramos largos y menos cuando estoy cansado de poder haber manejado muchas horas. Y tres, porque ya me están doliendo las cuatro letras. Entonces, entramos en Pacasmayo, voy a pasar la noche en Pacasmayo, voy a buscar un sitio donde dormir, donde comer. Regresamos en unos momentos. Hotel El Mirador. Es muy buen hotel y el restaurante se llama Pastimar. Acá se come serio. Bueno, me abrieron la puerta, vamos a entrar. El comedor. Cada vez que pasa por acá me asusto, porque creo que es de verdad este pata, miren, no, no es. Es el cargador de hamaca y acá hay otro, mira, que también cargan su hamaca. Es muy pintoresco este hotel, muy, muy pintoresco. Pimpón, allá juegan Pimpón. Calichín, ¿te acuerdas cuando te ganaron ahí? Hubo una chica que le dijo a Lorenzo, Lorenzo, ¿sabes jugar Pimpón? Claro, si yo tengo Pimpón en mi casa. Vino a jugar acá y no le ganó un solo punto el Calichín. Tuvo que venir su papá y darle una lección y vengarlo, yo sí lo vengué. ¿Te acuerdas Calichín o no? Seguro que va a decir que no. Y este es mi cuarto, miren. Oh, miren ese detalle. Han hecho una mesa con una tabla rota. Así es que estamos acá, vamos a descansar. Nos vemos más tarde. Estamos en el muelle de Pacasmayos, miren. Esta es una línea de tren. Miren, dos líneas que se juntan en una. Miren ese bypass. Eso sería el freno. Ah, este es el cambio en línea. Miren, miren eso. Wow, no me digas que todavía funciona. Sí. Ve. Cambió la línea. Sí. Miren, lo separé. Sí. Vamos a moverlo, lo voy a dejar acá. Increíble, todavía funciona, miren, amigos. ¿Esto es cuellito con patita? Cuellito con patita. Miren, miren, miren. Cuellito con patita. Este es el Perú, hermano. La gente acá es lo máximo. Miren. Me vuelvo loco. ¿Cuánto vale esto, señor? A dos pesos, así. Dos soles. A ver, enséñame. Dos soles, tu cuellito con tu patita. Y esto que son mollejitas. Sí. ¿Y también vale dos soles? Sí. Miren, 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 miren esta. Miren. Dos soles la mollejita. Uy, su madre. Rico y barato. Rico y barato. Si no me muero, me vuelvo loco. ¿Cuánto vale esto, primo? 30. Este es 25. 25. Mira, eso es. Hay de 30 también. ¿Eso es onyx, mármol? ¿Qué es? Mármol. Mármol, 25 lucas. ¿Si vienes a Pacas Mayo? ¿Acá en el malecón? ¿Cómo se llama tú, tío? Yo soy Luis Aldea. El tío Luis, ya saben. Miren, amigos, ese platito que me acaban de traer, espaguetis a la huancaina con lomo. Miren, miren esto, miren, miren, miren. Increíble. Ya saben, restaurante Pastimar en el hotel El Mirador en Pacas Mayo. Tienen que venir. A ojo cerrado. No lo piensen dos veces. Vengan nomás. Miren, 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 miren. Su rocotazo con su queso parmesano. Miren, miren esto. Ah, su madre. Si no me muero, me vuelvo loco. A comer. Mira, mira eso. Mira, mira. Cinco y cincuenta y cinco de la mañana. Estoy saliendo del hotel El Mirador en la linda ciudad de Pacas Mayo con destino a mi casa en Piura. Ya agarrando la carretera Panamericana. Como siempre, amigos, antes de hacer cualquier cosa hay que agradecer al jefe. Jefe, gracias por permitirme estar acá. Gracias por permitirme ser peruano. Y acompáñame, por favor, en esta ruta que me falta para llegar a mi casa. Estamos llegando a Ciudad de Dios. Miren, qué bonito. Radio kilómetro 768. Llegando a Lambayeque, 785 kilómetros. A mi parecer, creo que Lambayeque y también la ciudad de Chiclayo son los lugares en el que es más barato el costo de ida. Anda al mercado con cincuenta soles acá en Lambayeque, en Chiclayo, y anda con cincuenta soles de otro lado. Es por eso que voy a tomar desayuno ahorita, aprovechando que estoy en Lambayeque. Amigos, ¿cómo están? Acabo de llegar al mercado de Lambayeque. Ahí está mi motito. ¿Avanzó bien? Y acá estamos. Miren, miren, le voy a hacer unas tomas para que se vuelvan locos. Arándanos, arándanos con fresa, arándanos con aguaymantos y fresa. Miren esos panes. Falta, lomo, pollo, torreja. ¿Desde qué hora tienden, señorita? Desde las 6. ¿6 de la mañana? Desde las 6 estamos acá. Hola, buenos días. ¿Cómo voy hoy? Miren, 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 miren. Se va corriendo porque tiene juicio. ¿Cuánto vale un jugo de naranja? 2 soles. Calichín, 2 soles de jugo de naranja. Te vuelves loco acá. Hoy saca fuerza, mira, ¿eh? A tu marido lo agarras y lo ahorcas, mamá. ¡Te mudas las ahorcas! ¡Hugazo! ¡Dos luquitas! En el Perú no va a pasar esto. Y en la Bahía, ¿qué? Amigos, miren, esto no es mentira. Este pan con rellena vale 2.50. Este pan con lomo y sus papas fritas vale 2 soles. Y este pan con huevo vale 2.50. 2.50 más 2 son 4.50. Más 2.50 son 6. Más 2 son 8. 8 soles por este desayunazo. ¿Lo pueden creer? ¡Mmm! ¡Buenazo, ¿eh? ¡Mmm! El lomo, lomo fino. ¡Mmm! ¡Mmm! Fágiles a la tía para que, para que esté bravo, a ver. ¡Mmm! ¡Mejor todavía! Con camote y la rellena tiene hierro. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ja, ja! Este va ganando, ¿eh? ¡Ah! Acá con mi amigo Omar Montesino, también de Lima, maneja trailer, está ahorita acá en la Bahía. ¿Qué tal se come acá? ¡Bien! ¡Buenazo, Ibaraco! Hay que conocer, nomás. ¡Con cariño! ¡Sala! ¡Ahí está el ceñito, con los toquitos. ¡Mierda, mía! Después de ese desayunazo, voy a parar a tomar un cafecito. Miren lo que tiene este grifo, ¿eh? Manadero. ¡Miren, miren, miren! ¡Mmm! ¡Hola! ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué gusto! Yo soy tu seguidora, ¿eh? ¡No te creo! ¡Claro! Yo soy de Trujillo. ¡Ya! Veo tu casa de playa, tus tablas. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno! Con tu hijo. ¡Sí! Oye, mi hija, mi hija, mi hija, eh, viene de México a Perú. ¿Ya? ¡Papá, el señor de Guao, lo sigo! ¿De México? ¡Mi hija! ¡No te creo! Un placer, hermano. La cocina, las ollas... Ya, amigos, ¿cómo es la vida? El señor no sabe que lo estoy filmando, pero va a salir un video. ¿Por qué? Porque va a ser un honor, para mí, que le salga en el video, porque es mi seguido. Mucho gusto. Te llamo la sorpresa. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. De Chicla de Perú para el monstruo. Gracias. Mira cuánto vale el pedaje para los carros. 15.50. ¡Qué desgraciado, Dios mío! Eso es un robo, vea. Llegamos al pedaje de Piura. Mira cuánto cuesta. ¡Ah! 14.60. Bueno, 14.80. Bueno, bajó un poquito. Igual es un montón de plata. 984 kilómetros. Marca el kilometraje. Llegamos a Piura, la ciudad de los chifres. De los algarrobos, de los burros. Y del calor todo el año. Ibas a ir a mi casa, voy a ir donde mi amigo Gabriel. El que me arregla las motos. Que me dé un diagnóstico de mi moto, porque tiene un sonidito que quiero que él la revise. Acá estoy, MG Motos, mire. ¿Cómo estás, compadre? Mira, apresta un poquito el deprede. Y se le van los temblores, mira. ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿Seguro? Jajajaja. 995.9 kilómetros. Y no hay nada más agradable que cuando llegues a casa. Te abrace un ser querido. ¿Quién está acá? Maggi, la turca. Jajajaja. Amigos, agradece de haber nacido en el Perú. Y viaja y come rico. Porque eso solamente lo puedes hacer acá, en tu tierra, en el Perú. ¿Viene el Perú? ¿Lo quiere el tío Lenguado? ¡Llega a mi casa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.